... Lo que más me gusta de Rosario es Rosario, todo Rosario. Son las frases hechas, pero en rigor, esa mezcla extraordinaria que tenemos de... ...el barrio que se conserva, los edificios nuevos que muestran el crecimiento... ...esa mezcla, para mí, extraordinaria que tenemos de bares, chicas y sobre todo río... ...se luce todo el tiempo. Si tengo que elegir, justamente son los lugares que tienen el río detrás como marco... ...los que me parecen todavía sorprendentes. Tuve la suerte de vivir bastante cerca del río, buena parte de mi vida... ...y sin embargo, todavía me sorprendo. ¿Qué lugares recomiendo visitar de Rosario? Bueno, primero eso, ¿no? Rosario es una ciudad que en los últimos 15 o 20 años logró mirar el río. Y todos los lugares que se dio para disfrutarlos, para mí hay que disfrutarlos. En la playa, en las caminatas que podés hacer, en auto, por la zona de la cancha de central. Además de las paredes, además del río, además de la florida, me gustan los triples. Té, jamón crudo y ají de gorotarzo. Yo les recomendaría que no dejen de conocer a la gente, pero que no dejen de ir al club de pescadores a comer un dorado a la parrilla. Yo he tenido una historia musical frondosa en Rosario. Fui conocido después de que me fue bien en Buenos Aires, pero siempre teníamos un cuarto y guardábamos un gran cariño por el café de la flor. Un poco el tiempo que es un poco más elástico que las grandes ciudades como Buenos Aires, donde la gente por ahí está todo el día corriendo. Y acá es muy común que mis amigos que aún viven acá se reúnan, recurran a un encuentro así espontáneo porque surgió y qué sé yo, y que uno desde afuera esas cosas las envidia. Una visita al bar El Cairo casi obligada, ¿no? Más allá de su remodelación, conectarse con lo que ha sido la historia del Negro Fontana Rosa, en Pichincha por Olmedo, caminar la peatonal un sábado a la mañana es muy recomendable, sobre todo por el nivel femenino que se maneja en la ciudad. No hay muchas ciudades que tengan tan incorporado esta cosa de, bueno, me voy al parque. Ese momento de encuentro no será habitualmente de otros lados, porque uno va a visitar a los amigos que tienen muchas ganas de visitar, no a todos, no a los conocidos. Sin embargo, está bueno encontrarse con los conocidos. Eso pasa en los parques de Rosario y no pasa en Buenos Aires al menos. Una cosa que le digo a todo el mundo cuando viene a Rosario es, si venís en verano, no dejes de ir a un recital en el anfiteatro. Porque más allá del espectáculo que haya, el lugar, escuchar música debajo de las estrellas, en un ambiente donde corre una brisa que viene del río y ver los barcos que pasan atrás del anfiteatro, un recital ahí en una noche de verano es una muy linda experiencia. Creo que es una marca extraordinaria, luminosa. El río Paraná hacia la ciudad y la ciudad creció en función del río. Esta es una ciudad de inmigrantes, es una ciudad de la mezcla. Yo estoy convencido justamente que el río ha sido una puerta y me parece que la ha marcado profundamente. Se puede aprovechar sus frutos. La pesca del río Paraná es extraordinaria. Vénganse a Rosario a comer un dorado, una boga de espinada, un sábalo. La verdad que es una fiesta los frutos de este río maravilloso. Por ejemplo, un domingo yo le sugeriría tomarse alguna de las lanchas e irse a pasar el día a las chislas. Esta es una ciudad que cruza con igual intensidad cultura y fútbol, que para mí son las dos vertientes más entretenidas que tiene una persona para disfrutar. Orgullosamente. En Rosario. Soy yo. Soy yo, Juan Baglieto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!